Música Tengo los informes de cuatro vistos buenos a los que se les ha dado a Trump la institución, la empresa lo que hace es instrumentar a través de las distintas direcciones y a través de la dirección de talento humano para generar información para el Ministerio de Trabajo ¿Qué es lo que nosotros instrumentamos? Cuando se presentan anomalías, cuando hay faltas recurrentes cuando hay abandono del trabajo cuando hay ingesta de alcohol en horario de trabajo o se arriba al puesto de trabajo con olor a alcohol o en estado etílico y algunas fallas más que la determina el código laboral también y ustedes también lo conocen Hay cuatro casos de vistos buenos Dos de ellos guardan relación con temas de alcohol y uno de ellos, que está relacionado con temas de alcohol eran problemas de operación en la estación de bombeo de los esteros Domingo 6 de diciembre del año 2015 lo presencié personalmente me llamaron a denunciar los vecinos de los esteros alrededor del parque de esta parroquia de un rebose me fui allá y encontré a el operador en estado etílico el hombre no se podía ni parar y obviamente no había encendido los equipos de bombeo y se había rebosado de la estación y estaba causando perjuicio a los habitantes de la estación ¿Qué hicimos nosotros? informamos Hay dos casos más Hay un caso de un señor les voy a pedir que pongan atención a esto Se solicita una licencia sin remuneración retorno el 12 de febrero del 2016 retorno el 12 de marzo de 2016 ahí no se presentan novedades esta es la de las más cercanas a pesar de que en el 2015 hay varias anotaciones de permisos y licencias Siguiente Se solicita se presenta un certificado médico el 17 de octubre de 2016 con retorno el 6 de noviembre de 2016 al tercer día es decir, el 20 de octubre al tercer día de presentar el certificado médico el caballero de acuerdo al reporte de inmigración presenta salida del país Retorna el 14 de noviembre cuando había perdido dos turnos de trabajo Se presentó un reporte también al Ministerio de Trabajo y se hizo un llamado a atención la acción previa a la solicitud visto bueno La siguiente El mismo caballero el 29 de noviembre de 2016 presenta un certificado médico para retornar el 28 de diciembre del mismo año 2016 vuelve a salir del país con certificado médico que entiendo yo que cuando uno presenta un certificado médico está afectado de la salud no es para viajar y retorna al país el 5 de enero bastantes días después de hasta donde tenía autorizado su retorno nosotros instrumentamos el caso enviamos al Ministerio y ocurre lo que yo considero que tiene que ocurrir esto es una falta de respeto a la institución lo que sucede es que no estamos permitiendo que abusen de esta institución que fue abusada durante muchos años la ciudadanía ¿qué es lo que nos exige a nosotros? ¿qué es lo que nos dice a nosotros? a más del abastecimiento a más de la solución sanitaria nos juzga a nosotros porque dice que pasamos en las calles que la gente pasa en las calles y aquí hay gente que ha demostrado que ama esta empresa como lo dije en algún momento aquí hay gente con mucho talento aquí hay gente brillante que está dispuesta a sacar esta institución adelante y no solamente estoy hablando de la parte administrativa estoy incluyéndolos a todos pero lo que tiene que acabarse aquí son las malas costumbres que estaban enraizadas entonces ¿esto es persecución? yo considero que no esto es informar es más aprovecho para agradecer públicamente a los compañeros obreros que fueron quienes reportaron este caso porque se cansaron porque cuando hay alguien que sale hay otro que tiene que entrar a reemplazarlo y lo agradecemos por el gesto de reportar no vamos a revelar sus nombres pero les agradecemos porque fueron muchos que nos ayudaron destapando estos casos hay otro caso de otro caballero que no se presentó a las turnos del 7, 12, 15, 19, 23 y 27 de enero de 2016 instrumentamos y comunicamos entonces eso yo creo que a la ciudadanía tenemos que preguntarle si es en persecución o no en persecución